Por lo visto yo lo maté. Pero fue Tahir quien se mató el primer día que tocó a aquel hombre. Por su parte Hassan sabía leer, tenía todo el conocimiento para saber que eso no se hace y que termina en sangre. Él se mató a sí mismo. Los dos hombres no pueden mirarse. Porque el más joven se encuentra a una distancia suficiente como para que un tercer hombre pueda caminar entre ellos con una gran hoja en la vida. Los cientos de manuscritos que he copiado han confluido en un libro de historia. Lo mismo que diversos afuentes conforman un río. El centro de la obra es la caída del califato de Córdoba. La fragmentación de Al-Andalus. El refinamiento y la cultura de Hassan Abdeláj al Arabí y a Tañi lo habían traicionado primero. Conduciéndole a una laxitud en sus costumbres que le desviaba de la corrección de su fe. Entre una belleza que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ningún corazón ha sentido. Entonces descubro que me traiciona y además con un hombre. La muerte misma de Hassan y sus causas son la mayor demostración posible de que las afirmaciones de sus tratados son ciertas. Nuestro deseo era un rezo. Salta de tu fuego al mío. Las puertas del infierno se han abierto sin crujir. Dentro he hallado un enorme paraíso. Salta de tu fuego al mío.